Este es Juan el Cuevo, León Paco y su amigo Pancho Vengo a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció De un estudiante que tuvo de novia una india que muy sola un día conoció Vengo a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció De un estudiante que tuvo de novia una india que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos, con un inmenso amor que les brotó Nació tan puro que casi todo el mundo, le rendía culto y gran admiración El cacique padre de la India, de tribus vecinas nunca sospechó La tarde cuando ella venía, tenía su compañía, llevaba un gran amor Y así feliz al recibir de aquellas vidas, lejos del sitio en que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban al ver la abrazada del muchacho aquel Tanto fue la rabia que la flecha envía, bella la traspasaba y llorraba a él Pero en una tarde los indios bajaban al ver la abrazada del muchacho aquel Tanto fue la rabia que la flecha envía, bella la traspasaba y llorraba a él Tenida en el suelo muy ensangrentada, donde vi palabras alcanzo a decir Huye de aquí negro de esta gente mala, que si te alcanzaran tendría que morir La tomó en su brazo queriendo salvarla, pero por la espalda algo nos sorprendió El nuevo flechazo que un indio le enviaba, volaba su alma, se morían los dos Ya se acabó la vida de estos dos amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de estos dos amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante